Listo, podemos seguir adelante Esta es la interfaz que hemos construido hasta este momento Recordemos aquí, básicamente tenemos esta apariencia Básicamente ahí estarían los elementos con los que empezaríamos a trabajar El campo de texto en donde escribimos la URL O el ID O el ID, URL o ID Listo, vale, perfecto ¿Qué más tendríamos que... A continuación, listo, ya está Este texto Este PW Creo que esta parte Esto lo podemos quitar Básicamente es un texto que muestra las dimensiones de la página Veamos aquí, remoción Remoción de texto De etiqueta de texto Ok Listo Necesitamos especificar un evento de pulsación para este botón Aquí vamos a escribir un clic Y básicamente llamamos a una función Digamos, download No existe Bueno, podemos dejar en español Descargar Descargar Aquí estaría la información del evento Verifiquemos que efectivamente aparezca ese texto en la terminal Cuando presionamos en el botón Vaya, aquí tenemos un problema A ver, a ver Esto lo quitamos Ejecutamos nuevamente Ya no aparece ningún error Cuando damos clic en el botón descargar Aparece descargando Listo Entonces Creamos aquí Firma Firma inicial para El método El método De descarga Obtengamos el texto escrito en este campo Hay una característica De flet Que nos permite Referenciar a los controles Que hay en una página Esto está por aquí En guía Referencias de controles Listo Este es un primer ejemplo Creo que aquí está Copio esto Y lo adapta Falta hacer el cómete Ok Y Esto sería un textfiel Correcto TXT URL Ya está TXT URL ID Ok Y creo que Los campos Los controles Tienen Una propiedad Que Para referirse A ese campo Escribamos acá Campo Campo De URL UID Ok Entonces Este elemento Este elemento Podemos extraer aquí La URL ID Y Imprimir en pantalla Ese valor Lo que el usuario Digite en ese campo De texto Verifiquemos Hasta ahora no está Realizando ninguna validación Escribo A Creo que falta decirle Current Punto Value Otra vez Listo ABC Y ya está apareciendo El texto ABC Este del download Ya lo podemos quitar Listo Preguntemos Si es Una URL Para ello Podríamos crear Una función Por acá Aparte Que diga Es URL Y Básicamente No basta con que empiece Con HTTP Esto no es suficiente Listo Escribamos aquí Firma Para Firma para validar Para validar Si un texto Esto es Una URL Valida Listo Voy a preguntar A ChatGPT Si efectivamente Ese El contenido Corresponde Con una URL De YouTube Escribamos acá Estoy validando Un campo De texto Para Para comprobar Si Corresponde Con una URL De YouTube En cualquiera De sus variantes La URL Acortada La URL Normal Etc Esperemos A ver Que nos da Aquí Ok Listo Dame Dame El código En Byte Es Es Básicamente Este El código Que Necesitamos Aquí Tenemos que importar El módulo De expresiones Regulares Que viene Incorporado En Python Escribamos aquí Estos son los parámetros Y lo que retorna Es un valor Lógico True Si es Una URL Valida False En caso Contraria Listo Entonces Es URL De YouTube Bien Entonces Lo primero Que vamos a preguntar Si es Una URL De YouTube Esta función La vamos a llamar Es URL YouTube Ya Y básicamente Aquí mostraremos Una Alerta Y las alertas Como las podemos Crear Voy a cerrar Listo Ya Vayamos Aquí Al código Miremos Los Controles Y A ver Canvas Text Button Dialogues Alert Dialogues Vamos a ver Esto Entonces Ok A ver Necesitamos Crear Open Dialogues Ese Control Como se abre Ese es un Alert Dialog Este modal Es el que Necesitamos Entonces Copiaré Esto Y Lo adaptamos Alert Dialog Este Close Será Esta Estas Funciones Auxiliares Esta Open Aca Dicen Click Close Close Esta es la De close Close Dialog Y aquí ¿Cuál es el problema? Hay un problema De De indentación A ver ¿Está? Ok Ok Un problema Ahí está La apertura Aquí Termina Es un problema De indentación Lo que estamos Experimentando Aquí Quitemos Esto De aquí Parece que el problema De indentación Está Aquí ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? Unintenal Doesn't match Previous Intent Que diantre Esta es una funcionalidad Que viene ahí Y si aquí le dejamos a esto Paz Ah ya Listo Ok Title Text Solo podemos dejar vacío Aquí esto en español Sí Básicamente Dejamos Ok Guestion Dismissed Que lo podemos quitar Ok Cuando se abre Ese campo Se abre Title Que es digamos Advertencia En lugar de error El contenido Será algo como Esto La URL La URL Ingresada No es Válida Diálogo de alerta Perfecto Continuaremos En el siguiente Video Hasta entonces Válida Un Windows T